¿Cuál es la causa de tu hipotiroidismo? Cuando tú vas donde el médico y le preguntas Doctor, tengo hipotiroidismo, ¿cuál es la causa? ¿De dónde vino? Quisiera saber de dónde apareció esta enfermedad Tu médico te va a decir varias cosas Primero, que es una enfermedad genética Es decir, tus padres tal vez tengan que ver con el asunto O tus abuelos Te va a decir también que es una enfermedad autoinmune También te va a decir que es una enfermedad idiopática Es decir, no se sabe de dónde viene Yo te voy a decir lo que pienso acerca del tema Te voy a dar tres razones o tres causas por las cuales tienes hipotiroidismo La primera de ellas, la principal El evento Carrington Para mí es la principal causa de esta enfermedad Incluso del hipertiroidismo Una experiencia negativa Una muy particular, única Si no me has escuchado hablar anteriormente del tema Te invito a que veas los videos que tengo acerca del evento Carrington Donde lo explico muy bien Y te vas a sorprender Segunda causa principal de hipotiroidismo Efectivamente, una enfermedad autoinmune llamada tiroiditis de Hashimoto O enfermedad de Hashimoto Para la medicina esta es la causa principal Yo no lo considero así Para mí es la segunda causa principal Tercera causa principal La deficiencia del yodo El yodo es un mineral esencial Por dos razones Primero, porque tu cuerpo no lo produce Por lo tanto tienes que consumirlo Y segundo, porque la tiroidia lo necesita Porque a partir de ahí él construye sus hormonas T4 y T3 Estas son las tres causas principales de hipotiroidismo Hay una cuarta causa Bueno, hay muchas más causas Hay una cuarta causa que viene en ascenso Y es la enfermedad de coronavirus O la COVID-19 Es una causa que está tomando mucha fuerza Y se está volviendo en una causa principal de hipotiroidismo Así que, si tú quieres abordar tu enfermedad Y alcanzar un 100% en tu recuperación Tienes que ir al inicio La importancia de conocer de dónde viene De entender esa causa Es que vas a lograr reparar el problema definitivamente Porque ahora solamente estás viendo una consecuencia Que se llama hipotiroidismo Estás viendo unos síntomas Estás viendo unas manifestaciones Pero son la consecuencia La causa, el origen, está allá Evento Carrington, Hashimoto Deficiencia de yodo, COVID y otras más Cuando tú logras entender de dónde viene el problema Logras resolver esa consecuencia